Hola, bienvenidos a este nuevo Facebook Live del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. En los próximos minutos abordaremos un tema de mucha importancia para un grueso número de colombianos que son trabajadores independientes y está relacionado con el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes para fiscales. Ya vamos a indagar un poquitico de qué se trata todo esto. Y es que hay un cambio en las reglas para estos aportes a partir del próximo mes de septiembre. Para abordar este tema estoy acompañado de la doctora Jacqueline Becerra. Ella es directora de Aseguramiento del Ministerio de Salud. Doctora Jacqueline, muy buenas, ¿cómo ha estado? Muy buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo estás? Bien. Primero, ¿qué es ese tema de aportes al Sistema de Seguridad Social y para fiscales? Sí, básicamente el Decreto 12.7.3 de 2018 es una norma que se expide en desarrollo del artículo 135 de la Ley 17.53. Con este decreto básicamente se buscaron dos medidas. Una, establecer el pago mes vencido de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social de los trabajadores independientes, el cual hasta antes de esta norma se hacía de manera anticipada. Y la segunda medida es reglamentar la retención de aportes y pago por parte de las entidades contratantes públicas, personas jurídicas, de aquellos contratistas que tienen un contrato de prestación de servicios personales relacionados con las funciones de la entidad. A ver, entonces, aportes de seguridad social es lo relacionado con la cotización a la EPS. A la EPS, a pensiones, a la ARL y a cajas de compensación familiar y parafiscales. Estos ya son los parafiscales. Estos son los parafiscales. ICBF, cajas de compensación familiar. ¿Y quiénes están obligados a pagar todos estos aportes? Los trabajadores independientes, por regla general, cuando cotizan en salud, un trabajador independiente que tenga ingresos iguales o superiores a un salario mínimo, por regla, es cotizante obligatorio al régimen contributivo en salud y, como tal, también se encuentra obligado a cotizar al Sistema General de Pensiones. En riesgos laborales, su afiliación y cotización es voluntaria. Pero cuando es un contratista de prestación de servicios personales y que tiene un contrato con una duración superior a un mes, allí sí tiene la obligación de afiliarse y cotizar a riesgos laborales. Les recuerdo a quienes nos están viendo que pueden seguir esa transmisión a través de nuestros canales arroba Minsaludcol en Twitter, Instagram y Facebook y en nuestro canal de YouTube arroba Minsaludcol.prensa. Doctora Jacqueline, usted hablaba de dos medidas. La primera, entonces, hasta este momento la norma vigente dice, usted, trabajador independiente, debe pagar sus aportes a seguridad social de manera anticipada. Así es. El cambio que estamos implementando, entonces, consiste en qué exactamente. El cambio de la primera medida, es decir, el pago mes vencido, es que a partir del mes de septiembre el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral se efectuará de manera vencida. Es decir, que el periodo de cotización de septiembre lo voy a efectuar en el mes de octubre y así en adelante. ¿Esto qué significa? Que durante el mes de septiembre no voy a tener ninguna afectación en la prestación de los servicios de salud y tampoco el hecho de que no haga un pago de una cotización no me va a generar intereses moratorios. Esto sin perjuicio de que en algún momento, si el trabajador independiente quiere hacer el pago de su aporte en septiembre, pues lo puede hacer. Ok. Hay unos calendarios definidos también en alguna norma para que la gente, de acuerdo con su número de cédula, pueda o deba pagar oportunamente los aportes. Digamos, mi número de cédula termina en 74. ¿Yo cuándo es el día oportuno para que yo haga mis aportes? Bueno, esta pregunta es muy importante porque el pago mes vencido significa que voy a pagar en octubre, el mes de septiembre, el periodo de septiembre. Pero lo que significa es que en octubre voy a pagarlo en las fechas que como trabajador independiente, de acuerdo con los últimos dos dígitos de mi documento de identificación, me corresponde. En tu caso, Ricardo, que tu número termina en 74, de acuerdo con el decreto 1990 del 2016, te correspondería el día 12 hábil del mes de octubre para hacer el pago de los aportes. Ahí es importante hacer como unos cálculos y que uno oportunamente, ¿qué pasa si uno paga después de ese día hábil? Si paga después de esa fecha, sí se te van a generar intereses moratorios. ¿Pero uno tiene derecho a las incapacidades a pesar de que uno paga intereses en mora o ya no tiene derecho a eso? Bueno, el pago de incapacidades en el sistema se encuentra, digamos, regulado y establece que para que yo tenga derecho a la prestación en el sistema, ya sea por maternidad o por licencia o por incapacidad, debo encontrarme al día en el pago de mis aportes al momento de solicitar el reconocimiento. Pero al día puede ser inclusive en mora, o sea, si uno paga en mora, digamos, yo pagué en agosto, no tenía que pagar el 12, pero pagué el 14, pero ya estoy al día. Sí. ¿Me deben pagar una incapacidad si la tengo a presentar? Tendría ser derecho si te encuentras, si has hecho el pago, digamos, de esos aportes que estabas debiendo. De hecho, en maternidad se establece claramente que, digamos, la persona puede venir en mora y si se pone al día, en el momento en que, digamos, se produce el parto, pues, va a tener derecho al reconocimiento de la prestación. Hablábamos de dos medidas. La segunda, entiendo, es con un tema del pago de los aportes como tal que van a quedar en cabeza de los contratantes, no de los contratistas. ¿Cómo es esto? Bueno, esa es una medida muy importante que establece el decreto, y es que a partir del año 2019, del mes de junio, para aquellas personas que tengan un contrato de prestación de servicios personales relacionadas con las funciones de la entidad, y aquí quiero precisar que no son todos los contratistas, sino solamente estos, y que este contrato haya sido celebrado con una persona jurídica, ya sea de derecho público o de derecho privado, el contratante debe efectuar la retención y giro directamente de los aportes a las administradoras correspondientes a través del mecanismo de pila. Ya le hemos formulado, o ya hemos recibido algunas preguntas que los colombianos nos han formulado respecto a este tema, y por ejemplo, una señora que se llama Patricia Collazo nos pregunta, ya lo habíamos hablado un poco, pero quisiera que volviéramos a profundizar qué va a pasar con el pago de las incapacidades a propósito de la modificación de mes anticipado, ahora mes vencido. Bueno, el pago de las incapacidades se va a seguir efectuando de acuerdo con la normatividad vigente. Lo que ocurre es que, como el pago se hace vencido, pues lógicamente también el pago de la incapacidad también se va a efectuar solamente hasta el momento en que la EPS haya verificado el recaudo de la cotización del periodo correspondiente al inicio de la incapacidad. A manera de ejemplo, si la incapacidad corresponde al mes de septiembre, entonces el pago de la incapacidad por parte de la EPS se efectuará a partir del mes de octubre una vez se haya verificado el recaudo de la respectiva cotización del mes de septiembre y se haya erradicado la respectiva cuenta de la incapacidad. Si una persona ya pagó septiembre por anticipado, ¿qué pasa con los aportes que ya pagó esta persona? No pasa nada, se entiende simplemente que es un pago anticipado del mes de septiembre y no tiene ninguna implicación. Otra pregunta de la señora Vilma Basilev dice, si soy solamente afiliada como independiente sin trabajo, ¿cómo hago mis aportes? Bueno, si es una persona que está afiliada como independiente, o sea, ya de entrada está actuando como un cotizante independiente y como tal le va a aplicar la regla general que les he expresado en el sentido de que el pago de sus aportes los va a efectuar a partir del mes de septiembre de forma vencida en el mes de octubre, en las fechas que hace un momento les indicaba, establecidas en el decreto 1990, de acuerdo con los últimos dos dígitos de su documento de identificación, como lo ha venido haciendo a través de la planilla integrada de liqueación de aportes, utilizando el tipo de cotizante que de acuerdo con su condición le corresponde. ¿Este cambio de mes anticipado a mes vencido a partir de septiembre genera algún cambio en la cantidad del aporte que va a pagar el trabajador independiente? ¿El monto a pagar, el porcentaje de los aportes sigue siendo el mismo o hay algún cambio? Para nada, o sea, la cotización, es decir, la tarifa, las tarifas en cada uno de los sistemas sigue siendo la misma y el ingreso base de cotización también sigue siendo la misma, es decir que en salud, para un trabajador independiente la cotización corresponde al 12.5% del ingreso, en pensiones es el 16%, en riesgos laborales cuando cotice pues estará determinado de acuerdo con el riesgo que esté cubriendo de la actividad. Ok, si un trabajador independiente tiene más de un contrato de prestación de servicios ¿Esta norma le cobija a todos los contratos que tenga? Sí, y esto es importante decirlo que la cotización sobre todos los ingresos no es una regla que establezca este decreto, esa es una regla que viene desde la ley 100 y es cuando yo percibo diferentes ingresos, tengo la obligación de cotizar sobre todos esos ingresos con un límite o un tope máximo de 25 salarios mínimos, pero debo cotizar sobre todos los ingresos, sí, sí. No hay entonces ninguna, usted trabajador... Bueno, la pregunta que se me ha olvidado formularle y que es como una de las más obvias, ¿cuántos colombianos se ven cobijados con este cambio del pago de los aportes? Aproximadamente 1.800.000 afiliados cotizantes se verían, de los cuales 800 son contratistas y 1.000.000 son trabajadores independientes. Es una cantidad impresionante de colombianos. Sí, es importante. Y es un alivio finalmente para la gente, ¿no? Porque realmente usted tiene plata, le garantiza que tenga el dinero para poder pagar el aporte, ¿no? A veces la gente se ve como aprietas para poder buscar de dónde sacar el dinero para pagar la cotización porque tiene que cubrir otras obligaciones, ¿no? Sí, es cierto. O sea, realmente lo que tiene este decreto es establecer un alivio, un beneficio para el trabajador independiente y para el contratista, es decir, que efectivamente pueda cotizar sobre los ingresos efectivamente percibidos en el mes anterior. ¿Va a haber algún tipo de control o cómo va a ser para que la gente, esos 1.800.000 colombianos que van a hacer los aportes de esta manera, no les, las empresas que los contratan no les pongan un requisito que no les permitan hacer el pago vencido de los aportes, sino que se los exijan anticipado como funciona hasta el momento? Bueno, realmente creemos que la norma por sí misma ya establece un mandato y es de carácter obligatorio y creemos desde el Ministerio y desde, digamos, no solamente el Ministerio de Salud, sino también el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, se está haciendo una amplia difusión de esta norma para que las entidades a quienes les aplica esta norma cuando entre, digamos, en vigencia, por decir algo, el tema de la retención, pues la cumplan, ¿sí? Y sí, digamos que hoy en día, digamos, a partir de la vigencia del pago mes vencido, pues claramente ninguna entidad podrá exigirle como condición para el pago, el aporte, la cotización del mes, sino del mes anterior. Para el caso puntual del mes de la transición de septiembre, ¿qué va a pasar? Porque si un trabajador va a presentar su cuenta de cobro de agosto, tiene que haber demostrado que pago a agosto, pero en septiembre, ¿cómo va a pasar? Si ya no es mes anticipado, sino mes vencido, ¿cómo los, este millón ochocientos mil personas pueden presentar sus cuentas de cobro para poder recibir sus...? Para el caso de los contratistas, es decir, para el mes de septiembre, pues se tendrá en cuenta el pago del mes de agosto. Deberá acreditar el pago del mes de agosto. Doctora, ya que el impuesto son muchas las inquietudes que hemos tratado de resolver en estos minutos, que seguramente son del interés de este millón ochocientos mil personas que se benefician con esta decisión del Gobierno Nacional de darle cumplimiento a un mandato legal de beneficiarlo. Ya no mes anticipado, sino mes vencido a los aportes. ¿Qué mensaje que usted le quiera dar a todos estos colombianos? Sí, que desde el Ministerio tenemos todo el interés para que toda la población colombiana tenga conocimiento de esta norma, entonces aquí estaremos muy atentos para brindar la orientación y la asesoría que se requiera para el debido cumplimiento de esta disposición. ¿Ha habido trabajo armónico con los operadores de la pila, con las ETS? Sí, esa es una muy buena pregunta, sí. Desde el Ministerio se ha adelantado un importante trabajo con los operadores de información, con las administradoras del sistema y con los ministerios de Hacienda, del Ministerio del Trabajo para divulgar estas normas y para su efectivo cumplimiento. Pues doctora Jacqueline, muchas gracias por estos minutos en este Facebook Live del Ministerio. Ricardo, a ti y a todos los colombianos, muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si tienen más inquietudes frente a este tema, no olviden, nos las pueden formular a través de todos nuestros canales digitales arroba misaludcol en Instagram, Twitter y Facebook y misaludcol.prensa, nuestro canal de YouTube. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.